El milagro de existir, el instinto de buscar, la fortuna de encontrar, el gusto de conocer, la ilusión de vislumbrar, el placer de coincidir, el temor a reincidir, el orgullo de gustar, la emoción de desnudar y descubrir despacio el juego, el rito de acariciar, prendiendo fuego, la delicia de encajar, la delicia de encajar, y abandonarse, el alivio de estallar y derramarse, y derramarse. Y el amor, el amor, el amor, el amor, y el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, Gracias por ver el video.